Realmente que Asunción sea la sede para esta importante reunión anual genera una posición muy importante para nuestro país que está totalmente alineada por supuesto con la agenda del Presidente de la República donde el área energética del país cobra vital importancia Estamos muy contentos, muy motivados que desde el 28 de octubre al 1 de noviembre de este año Asunción se convertirá en la capital de la energía de América Latina y el Caribe Como decía la Ministra, es una instancia muy fundamental por cuanto se convocan representantes del sector público, del sector privado de la academia, de la sociedad civil general a conversar, dialogar, visibilizar cuáles son los desafíos hacia el futuro en materia energética Para el Paraguay la OLADE es un organismo muy importante ya que siempre ha dotado de muchísimos insumos de todos los tipos estadísticos para que nosotros podamos construir una política energética acorde a lo que el mundo demanda y sobre todo nuestro país Entonces nosotros agradecemos a la OLADE y estamos muy contentos de que nuestro país sea el país designado para que esta semana la energía acontezca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!